muy buenas dos ciudades bienvenidos a un nuevo vídeo ya tenemos aquí a la patata y quién es la patata pues yo soy la patata porque he pillado 8 kilos después de la competición se imaginaros que dos semanas me he tirado de comer lo que me apetecía sinceramente ahora he vuelto a la dieta reversa luego os voy a contar cuáles son mis objetivos porque ahora mismo lo primero que tengo a veces es desayunar que por aquí tengo el desayuno y mirad lo que bonito pan por fin pan dos huevos queso curado café con leche y voy a coger una cosa para acompañar ese pan que está súper rica que es risi no los risis están ahí prohibidos el que meta la mano se la corta un cepo esta mermelada de fresa que no es muy nutritiva apenas lleva fruta vale pero sí que le da sabor al pan así que soy importante desayuno y os cuento mi objetivo pues bueno chicos mientras que voy de camino al gimnasio os cuento un poquito cuáles son mis objetivos hasta ahora mi objetivo principal era la competición habéis visto como el estado tomando súper en serio y ahora mismo es como que para la siguiente competición falta mucho tiempo porque yo quiero conseguir un cuerpo de pro así que hasta que no tenga cuerpo de pro no voy a volver a competir porque siento que si voy compitiendo año tras año lo que estoy haciendo es perder el tiempo porque en la definición perdemos masa muscular y lo que me interesa ahora mismo es ganar toda la que pueda así que vamos a estar un largo periodo en volumen cuando tengamos demasiada grasa haremos un mini cat y ahora voy a explicaros por qué he cogido 8 kilos y ha sido porque estas dos semanas estaba haciendo realmente lo que me apetecía comía lo que me apetecía y comía además y luego algunas noches dos noches de ya voy a empezar por el paso peatones la liaba es decir me levantaba iba al frigorífico lo abría y veía los cinco botes de pinos para tres que tenía y empezaba a comérmelo a cucharada y evidentemente eso lo que hace es que después de venir de coger meluzas ahora coja peso pero no me importa porque al fin y al cabo ganar un poquito de grasa es importante para mantenernos saludables y para que todo funcione bien así que pues bueno lo he pillado demasiado rápido pero ahora mismo ya llevo dos días haciendo la dieta reversa y que la dieta reversa pues cuando venimos de un déficit empezamos poco a poco aumentar las calorías hasta que hacemos una transición al volumen que lo comenzaré en torno dentro de un mes o dentro de un mes y medio ahora mismo que falta tanto para las competiciones voy a centrarme mucho en mis dos empresas en y en canones que la verdad es que están creciendo muy bien chicos están creciendo muy bien y algo que me ilusiona bastante porque en canones no sólo vamos a tener ya letras nacionales sino que ahora vamos a pasar también a tener atletas internacionales muy pronto lo desvelaremos en el instagram de canones pero estoy seguro de que muchísimos de vosotros los conocéis porque es uno de los mejores bueno yo me atrevería a decir que el mejor posador de classic physique así que ahí lo dejo y vive en estados unidos así que se va a ser uno de los nuevos miembros mamá del mao junto a david libreros y no sé que me hace muchísima ilusión y necesito dedicarle ahora tiempo a esos proyectos así que os iré mostrando un poquito más la parte del business que sé que os gusta también que muchos de vosotros os gusta el emprendimiento pero hay que entrenar así que vamos para el gimnasio esas zapatillas solo significan una cosa toda sentadilla y todo lo que queráis el entrenamiento de piernas en el link que tenéis en la descripción y en el comentario fijado suscribiros chicos y si ya estáis suscritos os llegará el lunes todo el entrenamiento completo a vuestro correo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno ya estamos en casa y eso solo significa una cosa ¡Hora de hacerse la comida! Así que chicos, hoy toca algo que me gusta mucho y son 80 gramos de espagueti que los vamos a acompañar con dos latas de atún y para que parezca que son más espagueti vamos a utilizar estos espaguetis de calabaza que es básicamente calabaza cortada con forma de espagueti ¿Y qué hacemos? Pues la metemos 4 minutos al microondas y luego lo salteamos todo junto Queda delicioso, ya lo veréis ¡Gracias! 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 Joder Ya me daréis las gracias por los comentarios cuando lo probéis Delicioso, increíble, o sea, es que cambian una locura Bueno chicos, importante no pasar hambre Y para no pasar hambre, pues mucha verdura Y por aquí pues tenemos la pasta con salmón Y bueno chicos, pues eso que habéis visto al final del vídeo Con esas luces azules tan fantasiosas ¿Qué era? Pues es muy fácil un porridge de avena con caseína por encima Y muchos me van a decir, ¿y cómo se hace eso? Pues si es que es súper simple chicos Cubrid la avena con agua, le echáis un poquito de edulcorante Y lo metéis al micro unos dos minutos aproximadamente hasta que hierva Sacáis la avena, le ponéis la caseína por encima Y dejáis enfriar y eso está riquísimo Consejo, que se enfríe primero la avena y luego le ponéis la caseína por encima Y muchos estaréis también pensando Joder chicas, ¿cómo ha ganado 8 kilos? Si a mí me cuesta mucho pillar kilos Chicos, lo que yo he hecho no está bien O sea, yo me he jodido mi físico Porque venía a competir y comer muy poco Y de repente me he puesto a comer como un salvaje Día sí, día también Cuando intentaba hacer dieta, hacía dos días dieta Luego por la noche me iba al frigorífico Y arrasaba Y aquí tenemos a Kiwi Que se están riendo mientras que lee un libro Porque es que ella lo sabe y ella lo ha vivido A veces nos acostábamos Y me lo venía a contar por la mañana Y cuando se dormía, pues yo cogía y me despertaba Claro, porque si estaba despierta me iba a decir ¿Qué estás haciendo? Y entonces yo me iba a sentir un poquito culpable Entonces me quedaba en la cama Esperando a que se durmiera Cuéntalo como me lo contaste a mí de Primero hay que abrirme Bueno, voy a contároslo como ella dice Lo primero de todo es esperarte a que esté dormida Pero dormida profundamente Porque cuando te levantes ¿Qué va a suceder? Que ella va a escuchar el ruido y va a decir Uy, ya va para la cocina Entonces, hasta que no te duerme profundamente No te levantas de la cama Te levantas de la cama Y cierras la puerta Si no se despierta ya tienes vía libre Y puedes comer tranquilo Porque ya que vas a hacer Ya que vas a hacer El chico, por lo menos hazlo tranquilo Porque si lo haces con prisa de Ay, que me va a pillar No lo disfrutas Entonces, nada Con la puerta cerrada ya Ábre la del frigorífico Y siempre el pensamiento tiene que ser Voy a hacerlo saludable Entonces empiezas por alimentos Que sabes que son nutritivos Empiezas por peanut butter Te cojo un bote Cuando lo terminas Te vas a otra peanut butter De otro sabor Y así sucesivamente Cuando terminas con la peanut butter Dices, ¿qué hago ahora? Dices, bueno Pues si ya lo he liado Voy a coger chocolate puro Coge el chocolate puro Y dices, bueno Pues si ya lo he liado Voy a coger algo más Y ya empiezas con el chocolate con leche Luego que si las maritas de Procic Que si el chocolate de Procic Que si las magdalenas Que están riquísimas Y es que Como que te piensas Que es saludable Pero son calorías Chicos, son calorías Y entonces os pasa Lo que más pasa a mí Y no lo recomiendo Porque muchos pensaréis Que eran 8 kilogramos De masa muscular Y ya estaréis haciendo Cosas por la cabeza Pensando cosas raras Pero no Son 8 kilos Que algo de músculo habrá Pero la mayoría son Líquidos y grasa Y no debéis hacerlo Lo importante es luego Contárselo por la mañana Que no había Eso Y luego por la mañana Cuando se despertaba Que no se lo man O sea No se lo ocultaba Le decía Lucía Anoche la lié Lo he vuelto a hacer Pero nada Ha sido dos noches Pero vaya dos noches Madre mía Me he puesto hasta el culo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Grabaré algún chip de eso Y ya sabéis chicos Que siempre es demasiado pronto Para rendirse Y un titán Nunca se rinde Y boom Saca el titán Que lleva dentro